Con el mensaje por un cantón más limpio, un grupo de personas realizarán la limpieza de la carretera Interamericana Sur, desde el ISEUNESCO hasta Chespiritos en el Cerro de la Muerte. Estamos organizando la limpieza de la carretera desde el UNESCO hasta arriba, hasta los Chespiritos. Tenemos como unas 150 personas apuntadas y la idea es que el comercio nos ayude y que nos ayuden las empresas porque estamos limpiando el cantón. Esta campaña es impulsada por la Municipalidad de Pérez Celedón, mediante la Oficina de Gestión y Promoción Ambiental. Y también decirle a la gente que los caminos, que las carreteras, las orillas de las carreteras no son basureros. Es una belleza ir a San José ver ese ambiente que hay tan bonito, pero también hay que ver el montón de basura que sin ninguna necesidad, vamos a ir allá pañales, pero no un pañal, son cientos de pañales y otro tipo de alimento, es mejor dejarlo en el bolsito, traéndolo para la casa y darle una adecuada disposición, ¿verdad? No tirarlos allá porque es una área de protección muy bonita como para ensuciarlas tanto. Desde ahora, se pide mucha precaución a los conductores que tienen que circular el próximo sábado 28 de mayo por la Interamericana Sur en el tramo Pérez Celedón-Ojo de Agua en el Cerro de la Muerte. Estamos solamente, bueno, se aceptaron muchachos de más de 15 años, también se les va a dar todas las reglas del juego, no cruzar el camino ni nada, se están confeccionando unos afiches para poner como una especie de vallitas pequeñas a lo largo del camino en varias partes donde se dice eso, precaución, gente trabajando, ¿verdad? Y pedirle así a la población, ¿verdad? Que nos colabore en ese sentido, que si ven muchachos que van a ver cuatro a un lado, cuatro a otro lado, trabajando en todo el sector, ¿verdad? Son ciento y resto personas que realmente el hecho de tomar la precaución, eso nos ayuda demasiado, ¿verdad? Una importante iniciativa que vale la pena fomentar.